Sí, no tenga pena, yo sé que al venir aquí ustedes me van a seguir apoyando ahí en media vez por comida, me va a apoyar en eso, pero como le dije la otra vez, por el trabajo, que no tenía trabajo aquí, ¿de qué? ¿Qué sientes creducia? Amor, yo veo que tus ojitos me jieren... No, ahí es una de masa, mirete, la Kelly estoy. ¿Tiene que pasar dos años en Japón? Ahí ella me abrió las puertas de su casa porque tuviera algo en esa situación. Que nunca le queremos que nada, absolutamente nada interprime. Sí, ahí va. ¿Por casualidad también vas a Tokio? Sí. Muy placer, César. Valencia, es ese caso sin niños. un guerrero camino a una gran conquista, la conquista del imperio de la salvinia. Esperemos a Dios que Dios le dé más vida a Dios, porque la verdad es que nadie es eterno en esta vida, porque nosotros somos jóvenes, el mismo camino es bajo, cualquier rato nos toca. Igual, no se preocupe, el rato que usted nos diga alguna cosa, yo vengo, aquí con usted a apoyarla, no se preocupe, como siempre lo hacía aquí cuando estaba aquí en la caja en usted, pues, cositas que podía hacerle aquí, yo se los venía a hacer a ustedes, y ustedes también me apoyaron ahí, lamentablemente por el trabajo que contiene aquí, ya no pude seguir pagando la carta. No se cual es el día de la fecha, el gano, 24 de junio, voy a tomar en cuenta ese, gracias siempre, le agradezco bastante a todos, 2 7 7 4 1 4 10 5 7 7 8 8 9 9 9 A ver que día la vengo a visitar otra vez 9 10 10 10 10 Acuña Paula. Feliz tarde, tío. Va, pues. Voy. Bajen seguidita. Va, ve. Vemos, ya no se preocupe. Feliz tarde. Así estamos. Siempre. Ahí estamos, siempre pendientes. Yo voy a estar viniendo aquí siempre. Sí, porque está ahí. La pata está escuchando para el piano. Te veis. Ah, este piano está ayudando. Vamos a comer. Bien. ¿Puedo estar viniendo aquí? ¿Puedo estar viniendo aquí? Sí, eh. ¿Cómo va a venir siempre? Bien, hombre. Cuesta venir. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Después de cuello, yo vuelvo. Bien. 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 Ahí estamos, don Daniel. No, bueno. Ajá. Cualquier rato vengo yo. Apoña Paula. Ahí nos miramos otro día. Vale. Gracias. Sí, ya después. Gracias. 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 Thank you. ¿Ven? No. La cabban. Este es barato que tuvieron. ¿Es tu hermano? Sí, tío. ¿Bien? Ustedes. Pienso que piensas. Ahora, piensas que esto es para ver con vosotros. ¿Cómo vas? Así está. Mentira. cámara muy grande. Es su hermano ¿Usted? ¿ificación tema свое Steven? ¿Puede ser? a ver ahorita te la van a dejar cerrada me cago pues adiós adiós gracias ya vino a cancelar usted eso es lo mas importante ya no va a tener esa pena de decir debo allá o algo tiene ganas si y como pues ahí estaba escuchando a la doñita que lo invitó para su cumpleaños el 22 22 de julio julio a ver que pasa a ver que tal primero dios que todos se encuentren bien como dijo ella que dios le de vida a esa fecha le van a acelerar su cumpleaños eso eso es lo mas principal ajá el viejito de tu si pero el yo dije que dijiste bueno dijo usted que estaba tomado tomado si la toma mucho si todavía la toma bastante y por eso de que ahorita esta aqui esta malo la cruda ahorita ya esta comprando por eso de que se siente así como bravo ya tiene que en la semana tiene que estar tomando y no la ha parado bravo toma viejito pero esta tomando su litro de bravo no el marido el esposo un don ya bastante avanzado de edad y todavía es la fecha toda la semana pero que el vicio no no pero toda la semana pasó tomando ahorita esta cholata la cruda hasta ya no hasta ahorita vos tomas no yo no no mucho no 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 como le gusta que no sigas de familia tal vez no yo no la familia de la nora todos parejos todos orgulloso se siente cuando llena una mesa así candado hasta se felicita hasta le toman fotos aunque no lo creas entonces que hace ahorita ya se canceló ahorita ya cancelé lo que debía ah esta bueno si le dijo a la doña a ver cuándo regresa otra vez le dijo de repente ya se la cantó de repente es su cumpleaños ah y lo invitó para su cumpleaños el 22 de junio no pero igual como dijo te tengo lo tomaré en cuenta dijo porque ahí sí que solo dijo sabe va lo que va a pasar más adelante y no escuchaba porque estaba hasta adentro acostado estábamos ahí está ahí está viendo si todavía se quieren si aunque sea viejito pero si se quieren igual que la china la china aquí se quedó tirado le doy el estómago yo pensé que el hijo se le iba a venir no aquí aquí me agarró calambre será que me salgo o no de dónde le dio no me agarró calambre cuando yo sentí me fui un solo para abajo me agarró su parece igual que la morelia le agarra calambre en el estómago tú hueles a onda pero a veces cuando uno le agarra así porque tiene caído el estómago o a veces cuando estaban embarazadas después del del parto jalaron mucho aire para qué si yo no tengo nada hombre me puchica revisaron con un comadrón si vos comadrón la comadrona entonces ahorita te tengo digamos que prácticamente ya no no hay nada me salvé la deuda que tenía aquí ya te salvaron y ya con otra gente que tenga más deuda y nada pues bien ah de la bicicleta que dijiste no que escuché que dijeron del mismo si de él es la cicla son 100 quetzales que le debo si vos escuchando y vos te tengo o sea para vos cuánto tienes deuda en realidad aquí pues ahorita por el momento aquí ahorita le deje los 600 a la doña del alquiler allá en la tienda donde sacaba que me daban apuntado dijo le debo 500 a la doña hijo de puta debo 500 y ese y ese lo vas a dejar no tengo que venir a cancelar cualquier ratito que yo tenga el dinero tengo que venir a pagar porque por todo 600 debe también más 100 de la bicicleta más 100 de la cicla o sea vos te tengo para deber si es cierto de que es deuda y todo verdad pero este para endeudarse y no poder pagar eso o sea necesitas que te esté llevando la jodida o realmente no hay buen trabajo porque pues aquí por el poco salario que ganaba en la finca de trabajar pues por eso fue que me atrasé como ya no no estuve trabajando también pero yo no estabas viendo no es tuyo no la señora por la casa van a ser igual que Cuchín decían que allá era de él así que de Cuchín decían que la parte de aquella casa era de él que él se fue allá para el jabalí porque no sé para que le compraran le hicieran caso le hicieran caso uno se va a ir para ahí teniendo uno aquí quien puche te vas a ir a rentar por ir a de que aquí tenías tu casa supuestamente no porque en realidad yo creo que de los hermanos de la Kaley yo creo que nadie había tenido nada realmente la verdad o sea que la primera fue la Kaley el segundo Jeremías ajá y el tercero ninguno nadie no sabes tú vaya pero y aparte de eso de la bicicleta Cuchín había dicho que te la iba a comprar yo se la iba se la iba porque ya no tengo pie son buenos negociadores hay aquí pero ahí pero ahí está en tu casa tirada y ya se lo llevo y no se la va a comprar y no se la va a comprar jajaja ya está en su casa pero no se ha cancelado así y va corriendo pero de lo que cayó y dio mira ay dios que primero se le da a la mujer ya lo debe ya no pero tampoco mira Cuchín está esperando que llegue a la casa y se lo da a la Juana ella es la que manda el dinero ya la cajera ya la cajera ya la cajera si él compra los víveres él no le va a gastar a la Juana él mismo lo va a comprar si si la Juana quiere una libre de pueblo le tiene que decir a él así si vos hombre si o dile o no no por eso que son locos maridos porque usted quería hacer lo que usted quiere no porque a uno le dan el gasto y uno tiene que saber administrarlo pero lo que pasa es que que traje la mujer cuando mira pista se le antoja aún su traje o algo así y que tal va a salir la mujer le tiene que pedir y si él no le quiere dar es que hay hombres que no le dan nada a la mujer pero Cuchín si va ah sí Cuchín eso sí es de los meros socaos él compra los víveres y ahí le da parte para ella o sea que yo compro los víveres pero cada uno vive en su hogar como quiera Cuchín tiene billetes pero ya mire él duró más juntado él que usted o sea que con eso le da a entender que usted es que al principio que uno se junta uno tiene que ver cómo uno va a ir solucionando su problema en el hogar porque póngale que si hubiera empezado con ella a darle todo el dinero yo también tengo que decir es que no se da todo el dinero se da el gasto estoy diciendo yo se acostumbran entonces ya después ya a uno les quiere jalar la rienda ya que p*** ya no lo logran ya no lo logran no pero por lo que se pone en jabalina todas las mujeres mejor agarran camino si si donde mira que uno ya no les da pista se van a la punta se van con otros ajá quieren más dientes y ahí está el detalle y por eso es cierto Cuchín yo te apoyo le quiere darle todo el piso a las mujeres si es cierto si tienen el piso ya pasan esos catalos kalau frente a esos eso es lo que mira ahí en deuda pero uno tiene que hueler no pero al hombre cuando mira a otra mujer que huele en la calle que rico huele are you si tiene uno hay que esperar que se termine y compra otro no tener a montón y la juana cuando pasa la tarde uno como huele como huele los perfumes que usted le compra si vaya si quieres vaya bien por eso huele estoy diciendo yo como huele como si molestamos creo que ya no no pues ahí sí que está bien va te tengo de que no todas las parejas somos iguales que usted no se dejó dominar por eso mejor la mandaron a la fregada está contento que la mujer o sea que si tuvieras una mujer como la audilia depende pero él no me ha conocido como soy yo pero si ya lo dejo uno porque la va a dejar otro así pasa ya cuando lo deje la primera el otro te va a dejar todo es que cuando nos van dejando pero que sabe usted si uno es el que deja a la persona o la persona lo dejo a uno si usted lo dejo a él significa que usted digamos no está acostumbrada a tener a alguien que la domine es que esa parte de dominar a alguien que quererlo humillar o mandarlo es que da lo mismo casi no no da lo mismo entonces usted así es no y ahorita está algo pendiente porque le quiere arruinar su entonces de que se trata es que hay hombres que son bien machistas entonces ahorita este dijo este no se acontente pues solo es de que vaya ahorita a buscar un lugar allá en la aldea va donde ir a alquilar porque como no es de solo decir aquí está el dinero y ya me voy a ir a buscar va donde está disponible todavía opciones porque tiene que ver primero que nada pues que tenga tan siquiera lo básico hay lugares que no tienen diálogo renta o si a veces no hay agua por ejemplo la nora no hay agua es un gran problema la nora no tiene agua allá a pesar de que es una casa formada si pero como cae el agua pero como hasta donde ella llega mira hace cuenta verdad digamos el nivel donde está la nora es aquí y el tanque está aquí ve entonces como aquí es un bajillo casi por donde nosotros estábamos y donde la nora está ya está más alto así ve entonces el tanque le produce mejor agua a todos los que están en lo más bajito y así como ella ya no le lleva casi nada gotitas llega nada más allá ya no llega nada de agua y ahí con nosotros apenas se llena una pila y un tampo imagínense algunos lo que hacen es ponerle una bombita para que chupe ese para que agua pero en el tiempo de invierno si hay agua en el tiempo de invierno si no mira por ahí hay un pozo mecánico va solo cerca de la colonia bueno entonces por acá nos vamos a ir nos vamos a ir nos va a retirar también porque ya 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 canceló y pues ya ya dimos el primer paso vamos de que ya te tengo es de trabajo es más ahorita vamos a ir a grabar un video donde está trabajando es cierto donde está chambiando es que ya te tengo es de trabajo vamos a ir a la casa de tu lado ahí estamos fe nos vemos fe ya está